¿El año pasado le pedí a Santa que me trajera a ti? Ya no es el año pasado. Es Navidad, Finn. Tienes que perdonarme. No, lo siento, Rachel. Esto está mal. No debí haberte traído aquí. Me confundes, Rachel. ¿No ves lo confundido que estoy por todo esto? He tenido dos novias y ambas me engañaron con poco. Pide a la Santa que te traiga otro como yo. Oficialmente terminamos. Era de mi papá. Él querría que lo hicieras. Por los niños. Era de mi tío. Es la primera cosa que roga en realidad. Me voy a ver horrible. Cállate. Con tu complexión podrías disfrazarte de ballena y verte sexy. Yo voy a parecer Jackie Chan. Si Barbara se ve bien, yo también. Dejen de hablar. Hagámoslo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué están haciendo? Venderemos algunas cosas para comprarle libros a niños indigentes. Nosotros venderemos relojes y las chicas su cabello. No pueden hacer esto. No importa. La mayoría no es mío. No, esa no es la respuesta. Hay otras formas de reunir fondos en Navidad. Cantamos villancicos y no funcionó. Creí que tú y Finn traerían otro árbol. Fuimos, pero Finn se marchó antes de comprarlo. Buen espíritu navideño, Finn. Esperen, chicos. Dejen de pelear. ¿Alguno de ustedes ha leído el regalo de los Reyes Magos? ¿Ninguno? Pues no. No tienes que leer el regalo de los Reyes Magos. Todo el mundo sabe de lo que trata. Pues si lo hubieran leído, sabrían de qué se trata. Sé de lo que trata. La vida es un asco. En realidad, es cierto. La primera Navidad que recuerdan es el mejor día de sus vidas. La familia unida, muchos regalos, galletas. La magia está viva y bien. Pero con los años, creces. El trabajo, la escuela, las novias aparecen. Y la Navidad se convierte en una obligación. Un recordatorio de lo que se perdió y no de lo que es posible. Ni todos los árboles, ni obsequios, ni siquiera el muérdago puede cambiarlo. Y cuando llegas a mi edad, estás desesperado por recuperar esa magia. Harías lo que fuera por volverte a sentir como esa primera Navidad. ¿Qué debemos hacer? Bajen las tijeras. Y pónganse sus relojes. Saldremos a buscar personas que necesitan espíritu navideño. Y nosotros les cantaremos.